Oración para ser feliz Dile a Dios lo que más deseas. Escríbelo en los comentarios para que se cumpla. Señor, hoy quiero que tus enseñanzas y tus ejemplos me inspiren a hacer obras buenas y a ser una mejor persona, un mejor creyente, un mejor ser humano. Valoro mucho cada aprendizaje y quiero ponerlos en práctica para mi bienestar y para tu gloria. Dios mío, quiero que tu mano justa dirija mi vida teniendo la certeza de que todo lo que haga será bendecido y que se llevará a cabo tu voluntad. Sé que algunas cosas pueden salir mal, pero son solo pruebas que debo superar. Son piedras en el camino que tú me ayudarás a levantar. Gracias por amarme, por cuidarme, por recibirme en tu rebaño. Gracias por perdonar mis ofensas y abrir nuevas puertas cada día. Señor, hoy suelto ante tu trono todos mis asuntos con la confianza ciega en tu misericordia. Señor, repara mi corazón, confórtame, hazme feliz, no dejes que la tristeza defina quién soy ni defina mis acciones. Quita de mi corazón la rabia para que no decida con odio, que mis obras sean bien pensadas y bien intencionadas y que traigan prosperidad no solo para mí, sino también para los que hay a mi alrededor. Gracias por arrimarte a mi boca para escuchar con mayor claridad. Puedo sentirte cerca poniendo atención en cada una de mis batallas. Gracias por velar por mi familia, por proteger mi hogar y por guiarme hacia la abundancia y la paz. Permíteme vivir siempre en armonía y poder vivir a pleno la vida espiritual que me acerca a tu reino eterno. Gracias, Señor Jesús, por amarme. Amén. Bendiciones. Gracias por escuchar esta oración. Si te gustó, por favor dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y formarás parte de nuestra comunidad de mensajeros. Activa la campanita y recibirás nuestras oraciones a diario. Comparte esta oración por WhatsApp ya que le puede servir de ayuda para las personas que amas. Y no olvides escribir tus peticiones en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Que Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado. Gracias. 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 Gracias.